Hola amigos de TNT Sports, bienvenidos a este Mano a Mano, un Mano a Mano muy especial. Primero, porque estoy con Marion Reimers y con Ricardo Murguía. Qué placer, Ricardo, que nos acompañes en este Mano a Mano. No, hombre, qué gusto que me invitaron, Miroslava, a Marion Reimers. Yo feliz, ¿eh? Feliz. Primero porque ustedes estamos, porque estamos los tres aquí juntos, pero después porque estamos en París, con la Torre Eiffel detrás de nosotros. Qué espectáculo, ya listos, trayéndole la mejor cobertura de la final este próximo sábado, 28 de mayo, Liverpool enfrentándose al Real Madrid. ¿Cómo estás, Marion? Hermana, feliz. Tuvimos que venir a París para que Ricardo Murguía viniera al Mano a Mano. Era una condición, claro, en su contrato lo hizo así notar. De lo que se solicitó, sí. Bueno, lo logramos, lo logramos. Te logramos. Ricardo Murguía, espero que este escenario sea suficiente para que vengas más seguido al Mano a Mano. No, encantado. Si toda la temporada va a ser así, podemos ir yendo de ciudad en ciudad. De acuerdo, me parece muy bien. Pero bueno, ahora es la final de la Champions. Lo vamos platicando. Lo vamos platicando. Les decía que este Mano a Mano es muy especial porque ahora sí este es el señor o la señora Mano a Mano. Real Madrid contra el Liverpool, Liverpool contra el Real Madrid. Vamos a escoger nuestro once ideal junto con el DT. Me encanta, me encanta. Así que vamos a irnos rápidamente. Les parece que iniciamos con los porteros, ¿no? Obviamente. Alison Becker contra Thibaut Courtois. ¿Con quién te quedas? A ver, Marion. En este caso me voy a quedar con Thibaut Courtois. Ok. Y me encanta... A ver, vamos a retroceder un poco. Línea por línea, estos dos equipos son extraordinarios e indudablemente da mucho para el análisis. Va a estar bueno. Y lo iremos haciendo a través de nuestras plataformas. No obstante, el Real Madrid está hoy en esta final en gran parte por la labor de Courtois. De acuerdo. Entonces, no quiero ser injusta con Alisson, pero independientemente de eso, sí es un arquero que da un poquitito más de confianza, pero es un margen mínimo para mí para lo de Courtois. ¿Ricardo? No, igual. De igual manera nos vamos a quedar con Thibaut Courtois. Yo creo que muy bien lo de Modric, fantástico, Benzema, tremendo, Vinicius. Pero de no ser por la cantidad de acciones en donde Courtois fue determinante para defender su puerta, el Real Madrid no estaría jugando este sábado ante Liverpool en esta bellísima ciudad. Entonces, no hay duda. Arrancó bien. Sí, arrancó bien. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Arrancó estando de acuerdo con nosotros. Me está gustando, me está gustando. Decisión unánime. Hay que traerlo más seguido. Muchas gracias. También traiganme más seguido acá. Muy bien. Nuestro segundo enfrentamiento, Trent Alexander-Arnold contra Carvajal. Esto está bueno. Yo la tengo clarísima. Sí, yo sé. Yo sé con quién te vas a quedar. Yo me voy con Trent Alexander-Arnold. Para mí, el lateral por derecha de Liverpool es el mejor en el planeta Tierra. O sea, para esa posición. Es un tipo que tiene una ida y vuelta muy importante. Participa muchísimo en el armado. De mitad de campo hacia arriba es medular. Es de los jugadores que mejor centra. De los laterales derechos que mejor centra en el planeta Tierra. Y tiene también una recuperación muy importante. Es un elemento sumamente completo. Box to box, como a mí me gusta llamarlo, porque va de lado a lado. Entonces, yo voy con Trent Alexander. Coincidimos. ¿Qué te voy a decir, Ricardo Murguía? ¿Qué puedo yo decirte que no hayas mencionado ya? Que tal vez... A ver, es injusto con Dani Carvajal, lógicamente, hacer esta comparación. Porque es el mejor lateral derecho del mundo, Trent Alexander-Arnold. Además, Dani Carvajal ya no está atravesando los momentos más altos de su carrera. Sin embargo, sí hay que dejarle altas notas en términos de la labor de sacrificio que ha hecho. Y el partido de vuelta contra el Manchester City, por ejemplo, en donde también lo hemos visto incluso reconvirtiendo y trabajando físicamente muy fuerte. Pero indudablemente en esta no hay competencia. De acuerdo, de acuerdo. No hay manera. Muy bien, esto está empatado. Estamos en el marcador empatado. Ya veremos cómo se pone más adelante. Ahora vámonos con Robertson contra... ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Contra Mendy. Ahí sigo. Sí, vas conmigo. A mí Mendy me gusta porque tiene mucha verticalidad. Me gusta porque es un futbolista que encara. Me gusta porque participa mucho del ataque del Real Madrid. Claro que tiene también labor de sacrificio, pero a mí me resulta más fiable Robertson. Es más discreto, pero a ver, cuando el Liverpool hace cambios de frente, cuando tiene que bascular a la defensa rival, cuando tiene también que tener la pelota y ser muy inteligente con ella, a mí me da un poco más de confianza a Robertson porque lo veo menos revolucionado que Mendy. Mendy es una locomotora, pero luego, ¿cómo lo frenas? Exacto. Yo también voy a estar... Es que lo mismo, lo de Robertson. De 3-3, de 3-3. Vibrando alto. Vibrando alto. Aquí está la torre, están ustedes, París. Para qué pelear. Para qué pelear. Todo está en la ciudad del amor. No, yo también me tengo que quedar con Robertson. A ver, a todo lo que ya Marion analizaba, yo diría que tú decías es una locomotora, ¿no? Mendy. Mendy. Bueno, es que Robertson no se queda atrás. Es un tipo que corre desde que arranca el compromiso hasta que termina el mismo. Le mete, le mete mucho músculo, pero además, o sea, con el paso del tiempo y bajo la tutela de Jurgen Klopp, es un elemento que se ha hecho cada vez más inteligente en sus elecciones dentro del terreno de juego. Sus compañeros dicen que es de esos jugadores que da siempre más del ciento por ciento en cuanto a entrega, no, Robertson, vámonos con Robertson. Si alguien sabe de músculo, además, es Murgui, ¿eh? O sea, si Murgui está hablando de músculo, tenemos unas rutinas tremendas. Va ganando el Liverpool por ahora, ¿ok? Estamos, esto, ¿cómo está? Dos a uno, ¿no? Dos a uno. Dos a uno, dos a uno, Libri. Vámonos con el siguiente enfrentamiento. Militado contra Conaté. ¿Con quién te quedas? Inicie con... Voy, voy, yo me voy a, yo me voy a quedar con Ibrahima Conaté. Sí, creo que, pese a que es un joven elemento, tiene mucho que crecer, es verdad, pero ha generado una mancuerna bien interesante con Virgil van Dijk y me gusta mucho el juego aéreo que tiene. Es un tipo que tiene salida en ocasiones, exagera demasiado en arriesgar cuando va saliendo con el balón en conducción, pero bueno, todo esto creo que lo va a ir puliendo en medida que transcurra el tiempo y tiene, para mí, y ya estoy adelantando, cuando mi próxima elección, en Virgil van Dijk, al ejemplo más importante que podría ostentar un jugador en su posición, porque van Dijk es el mejor de la tierra como defensa central. Entonces, me voy a ir con Ibrahima Conaté. A mí, el del Real Madrid, no... Militado, ¿no? Militado no me... No, ¿en serio? No me parece muy bien. ¿En serio? Ay, no, yo ahí sí... Fíjate que es que voy a diferir con Ricardo, pero a ver, si pones a Militado con cualquier otro defensor central, muy posiblemente pueda ganar el otro. En este caso, sí quiero hacer una mención especial para Militado, que ha tenido que llegar a un Real Madrid que sufre mucho en defensa, que se fue Varane, que se fue Sergio Ramos, que tiene ya un medio campo en donde, claro, está Casemiro, pero de repente le pueden hacer daño al Real Madrid. A mí Conaté me encanta, pero me voy a quedar en esta con Militado. Oye, un hombre, digo, nada más para completar lo que dice Marión, que arrancó practicando atletismo, ni siquiera fútbol, y después mutó, mudó. ¿Ves la habilidad que tiene? Yo sigo con Ibrahima Conaté. La experiencia y el crecimiento que tuvo en esta temporada también Militado fue tremenda. No, ya vi. Aquí el patronato. Aquí estamos haciendo equipo, ¿eh? No, ya vi, ya vi. Es más, me voy haciendo un poquito para acá. Oye, ya se empató esto. Ya se empató, dos a dos. Ay, madre mía. Muy bien, vámonos ahora. Ahora sí, el que decías tú, Ricardo, Virgil van Dijk, contra Alaba. ¿Se decidió? Dicen que decidas, pero decidiste Militado. No, ya decidí. No está de mi lado. Estamos ya, por eso dije, está empatado esta cosa. Sí, aquí la gente, aquí tenemos toda la gente detrás. Todos nos están acompañando en este momento. Superioridad numérica. Me indicaron dos a uno. Bueno, pero con Virgil, ahí no hay mucho. Aguette, aguette, aguette. A ver. No hay mucho que discutir, ¿no? No, estoy seguro que Mario va a estar de acuerdo con Virgil van Dijk. No, pero ¿con quién lo pusieron? Con Alaba. Ah, ¿con quién? Sí. O sea, pero... Ay, mi pobrecito Alaba. Te voy a decir, si me hubieran puesto Alaba de lateral, le gana a quien tú quieras. Lo elegías. Pero Alaba como central... Están atacando. Alaba como central, creo que desmerece a su labor como lateral, claro. No, para mí Virgil van Dijk, no hay nadie. Mira, el mismo Jurgen Klopp lo estableció, ¿no? Lo que significa Fabinho y Virgil van Dijk dentro de su once es el equilibrio total. El Liverpool es y sigue siendo y seguirá siendo tan ofensivo en medida que cuente con Virgil van Dijk y Fabinho, porque son los dos que le dan justamente ese equilibrio a un equipo que tiende a ir mucho hacia adelante. El mejor del mundo en su posición, Van Dijk. También, ¿no? Totalmente. Ahí sí no hay mucho que discutir. Estábamos empatados, ahorita ya está arriba en el marcador el Liverpool. El Liverpool otra vez. Vámonos ahora con el siguiente enfrentamiento, Joel Matip contra Nacho Fernández. ¿Con quién te vas, Marion? No, para mí Matip. Para mí Matip. A ver, me encanta Nacho y es un jugador que es todo punto honor, que es todo corazón, que es un bombero para el Real Madrid, que tiene facultades incluso hasta anímicas, porque creo que luego minimizamos mucho a los futbolistas que entran de cambio. Que entran de cambio. Ajá, los dos están igual. Es dificilísimo entrar de cambio a un partido cuesta arriba, cuando se lesiona el compañero, cuando están las cosas en contra y Nacho... Y yo te diría que también es dificilísimo poderse sostener como lo ha hecho Nacho en el plantel del Real Madrid, porque aparte es un tipo identificado desde cantera. Y cuando te han... O sea, temporada tras temporada te siguen trayendo elementos y te siguen trayendo gente... Y sigues estando ahí. ...de otros lugares, ¿no? Este, como refuerzos, pero él sigue estando ahí. Ahora, comparado con Joel Matip, yo creo que yo también me quedo con el de Liverpool, ¿eh? Ok. Empieza a tomar ventaja el cuadro red. Ok, entonces ya estamos, ¿qué? 3-2, ¿no? 4-2. No, está 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. Madre mía, ok. Ay, ¿será? Ay, a ver. Muy bien, vámonos ahora con el mediocampo. Faviño contra Casemiro. Casemiro. Esta es una cuestión de gustos. Sí, 100%, ¿eh? De hecho, si tienen una diferencia... Porque no veo una diferencia sustancial en el talento. O sea, para mí Casemiro es de los mejores mediocampistas de los últimos 20 años, si quieres, ¿no? Y es un tipo que funciona muy bien como escudo de delante de esa línea de cuatro, es un tipo que recupera bien la pelota, que distribuye, que es inteligentísimo, que sabe cuándo cometer faltas. Pero a mí me gusta más la ligereza de Faviño, me gusta más la manera en la que trata la pelota. O sea, no... Me encanta Casemiro, pero a mí me gusta más un futbolista más ligerito. Y Casemiro es mucho más físico, le gusta mucho más la presencia fuerte, dura ahí en el medio del campo. Y hay gente que le gusta más eso. Este duelo, Ricardo, creo que va a ser clave en esta final. Va a ser clave. Y además estamos hablando de los dos pivotes que seguramente van a... O sea, con los que cuenta Brasil pensando en la próxima Copa del Mundo. Aparentemente Casemiro traería mano, ¿no? Con el técnico brasileiro, pero a mí también me gusta más Faviño. Yo prefiero Faviño. Jürgen Klopp le dice la aspiradora, sus compañeros le dicen el faro. Y fíjate que es que son dos apodos que reflejan lo que es y que son cuestiones completamente distintas. Porque para Klopp, al decir aspiradora, es que barres completamente con todo lo que... O sea, destruyes el ataque del adversario. Pero sus compañeros le dicen el faro porque es siempre la referencia. Es siempre el tipo que cuando levantas el rostro se muestra y se muestra libre para generar apoyos. Entonces, en términos generales, a mí también me gusta más Faviño. Sin demeritar, ojo, lo de Casemiro. A ver, estamos hablando de probablemente los dos mejores medios escudos del planeta Tierra. Esto está ya 5 a 2. ¿Cómo se está despegando el Liverpool? El Liverpool. Yo lo doy como ligeramente favorito al Liverpool. Navigaita contra Valverde. Yo ahí sí me voy a quedar con Valverde. A mí lo de Valverde me encanta. Porque yo también. Ah, bueno, pues te digo que estamos en la ciudad del amor, Marion Bryant. Estamos vibrando alto. Tremendo, es la torre. Es la torre. Entonces, no hay debate en este, ¿no? Nos quedamos con Valverde. Para mí sí, porque incluso a Valverde lo desfavorece un poco la manera en la que juega el Real Madrid. O sea, el tipo siento que tiene que hacer una labor de sacrificio muchas veces y no sacarle jugo a sus talentos más importantes porque tiene que hacer otro tipo de tareas. Y Navigaita me encanta también, pero lo de Valverde es otro nivel. Mira, lo que pasa es que Keita ni siquiera es titular, ¿no? O sea, Keita no juega todos los partidos y Valverde participa mucho más porque además es plurifuncional. Es un tipo que igual te juega como interior, pero te juega como lateral. Y cómo lo utilizó también en estos últimos partidos, claro. O sea, te trabaja toda la banda, ¿no? La verdad es que creo que sí, Valverde es mucho más completo, más futbolista que lo que es Navigaita. Correcto. Muy bien. Esto está, ¿qué es? Cinco tres. Cinco tres. Cinco tres, señora. Cinco tres. Jordan Henderson contra Lukita Modric o Modric, como le quiera decir la policía a la pronunciación. No, es que es muy injusta la comparación. A mí Henderson me encanta, es también un tipo que Klopp ha hablado de la importancia que tiene al interior de su equipo, de anímicamente lo que puede ser, pero esta temporada, esta temporada, o sea, Luka Modric, ¿cuántos años tiene? Ciento tres. Y es una cosa espectacular. O sea, para mí, lo que ha hecho Luka Modric, lo que sigue haciendo, es de otro mundo. Está en otro nivel, porque además, no únicamente es un futbolista que está a tope físicamente para la edad que tiene, sino que sigue siendo muy inteligente. Y es más, parece que conforme pasa el tiempo, entiende mucho mejor los espacios en la cancha y la manera en la que él puede trabajar sin el balón en los pies. Esa evolución de cómo trabaja sin balón creo que es muy importante. Yo te diría que Modric ha ganado en sabiduría, ¿no? O sea, como futbolista cada vez es más certero en sus selecciones y es tremendo realmente lo que te puede generar. Una técnica individual depurada, uno de los mediocampistas más virtuosos del planeta Tierra. Y digo, lástima por Henderson, porque Henderson además es el capitán de Liverpool. Sí, pero es que es muy injusto esta comparación. Cinco cuatro, ¿no? Cinco cuatro. Se pone bueno. Se pone bueno. Vámonos con el siguiente. Es Tiago Alcántara contra Kroos. No, yo, mira, te lo voy a decir desde ya, como diputada me voy a abstener, no de trabajar como hacen los diputados, pero sí me voy a abstener de votar en este caso, es que no puede ser. Está tremendo, está tremendo. Esta es la más difícil de todas para mí. Ahora, ojo, ¿eh? Ojo, porque las alarmas están encendidas. ¿Por qué? Porque probablemente Tiago no llega para el partido, no se sabe, todavía es prematura la semana. Sí, todavía tenemos estos días. Tenemos estos días, pero no ha entrenado. Es joven la semana. Es joven la semana, es joven todavía no es adulta. Sí, pero está dificilísimo y casi que me quiero abstener como Marion, pero me voy a tener que cantar. Si yo tuviese que elegir a uno u otro. Si te dicen, ajá, ¿cuál quieres? No, no por lo que ha sido la carrera de Kroos o de Tiago, tomando en cuenta desde el debut hasta ahora, sino simplemente esta campaña en específico, me quedo con Tiago Alcántara. Me parece que ha tomado una personalidad de los hilos del medio terreno de Liverpool que, o sea, nadie lo esperábamos, nadie lo veíamos venir y el tipo la verdad es que se ha hecho de no solamente la titularidad, sino además de liderazgo ahí en la cintura de la cancha, ¿no? No, Tiago imparte masterclass, masterclass para mediocampistas cada vez que aparece en la cancha, ¿eh? O sea, grábenlo. Por eso sería una baja súper sensible en caso de que no alcanzara, ¿no? 6-4 va esto, el siguiente, este duelo me encanta. Luis Díaz contra Vinicius Jr. Sí, es buenísimo. Es buenísimo, es un duelo que, a ver, acá me van a llover pedradas por donde sea, diga lo que diga. Entonces, bueno, volvemos a la sección de mis opiniones poco populares. En mi caso, me voy a quedar con Luis Díaz. Y me voy a quedar con Luis Díaz porque la alta exigencia a la que ha sido sometido ha sido tremenda. Entiendo que Vinicius es un extraordinario socio para Karim Benzema. Gran temporada también que tuvo. Es un futbolista extraordinario, tiene mucho talento, pero yo sigo insistiendo. La toma de decisiones de Vinicius en momentos importantes a mí a veces me hace dudar. O sea, te puede hacer una de crack y de repente aplica, voy a volver con el chiste de tío. Y es una de más. La del triatleta, la de que antes hacía Cristiano Ronaldo. Corre, bicicleta y nada. Entonces, vamos, ahí es en donde para mí Luis Díaz es mucho más determinante y por ello me voy a decantar por él. Mira, entiendo lo que dice Marion. Es verdad que Luis Díaz es más. Llegó con el pie derecho a Liverpool. Yo creo que ningún refuerzo del que yo tenga memoria con los Reds se ha dado tan rápido. Pero yo me voy a quedar con Vinicius porque yo no entiendo la figura de Karim Benzema sin Vinicius. Es verdad lo que dice Marion en torno a que le hace falta de pronto saber perder un tiempo de cara a portería cuando le toca convertir, cuando le toca concretar. Pero en cuanto a esta capacidad que ha adquirido con el paso del tiempo y específicamente en esta campaña para asistir, para ser comparsa, para jugar de siempre apoyo para Benzema, a mí me ha encantado. Sí, lo que ha hecho Benzema ha sido gracias también a Vinicius. Para mí en gran medida, o sea, es mucho lo que ha hecho Vinicius. Ok, nos quedamos con Vinicius entonces. Ah, ¿te vas a quedar con él? Así vas, hijo. Muy bien, muy bien, muy bien. De aquel lado está la torre, pero acá tenemos también. Gran vista, gran vista. El Sena, el Sena. Muy bien. Esto ya está empatado. Le van a tirar al río. ¿Acaso nos empatamos? El Real Madrid remontando, como ha sido su campaña. Oye, sí. El Real Madrid remontando, es correcto. Vámonos ahora con el siguiente, Moussala contra Rodrigo. Ah, ya está. Salah. Salah. Salah, Salah. Y mira que Rodrigo, súper importante con los goles que ha conseguido, es el recambio preferido de Ancelotti. Pero no, no, estamos hablando, son jugadores que sí están hoy en plataformas distintas, ¿no? Sí, sí, Salah. Muy bien. Entonces esto está 7 a 6, ¿no? Si me equivoco, hay un 3-5. 6-5 me parece que era, 6-5 me parece que era, pero... Muy bien. Sadio Mané contra Benzema. Y lo que pasa es que Mané ha venido a jugar ya por adentro, güera. Cambia con Luis Díaz. Es que también eso cambia muchísimo, pero esta temporada es de Benzema. Sí. Esta temporada es de Benzema, estamos evaluando también, me parece, esta temporada, independientemente de qué jugador nos parezca más completo. A mí Mané me encanta, ¿eh? A mí Mané me encanta, pero creo que sería... Injusto, injusto. Injusto y hasta irrisorio que yo te diga que me voy a dejar por Mané si lo estamos comparando con Benzema. No, Benzema es el jugador probablemente más importante de esta temporada de la UEFA Champions League. Más allá de cómo quede la gran final y quién levante la orejona, Benzema ha sido el número uno definitivamente. De acuerdo, nos queda un último enfrentamiento y está el bueno. Ay, a la... Jürgen Klopp contra Carlo Ancelotti. Uy, yo la tengo clara, fíjate. ¿Ah, sí? Mira, me gusta la seguridad de Ricardo. Mira, habíamos hablado en la semifinal de que Carlo Ancelotti es más un jazzista, ¿no? Claro. Le permite a su equipo jugar. Él de repente da mucho margen a la improvisación. No hay este rigor que puede existir tal vez con otros entrenadores y sobre todo en el fútbol que conocemos hoy en día, en donde hay poco margen para la improvisación de parte de los futbolistas. O sea, tú sabes perfecto en qué posición tienes que estar todo el tiempo y todo lo que tienes que hacer. Si comparamos a Ancelotti con Guardiola, esto es muy claro. Son dos ejes del péndulo, ¿no? O dos extremos del péndulo. Klopp para mí combina muy bien las dos porque sí le permite a sus futbolistas coexistir con el orden. Y además, mi Klopp de toda la vida. O sea, yo con Klopp y mira que Carleto cejita levantada, María Félix, también levanta mucho más nuestro amor. Lentecito, oscuro. Lente, todo. A ver, yo tengo que ser también fiel a lo que siempre he argumentado. Y a mí me fascina la manera en la que Jürgen Klopp juega, hace jugar a sus equipos. Es verdad que atiende cada detalle, pero lo de Klopp, esta verticalidad. Hasta cómo habla, cómo en las entrevistas, platica con los reporteros. Mira, vamos a exponer, me parece que todos somos técnicos del viernes, una nota bien especial de la neurociencia que hay detrás de Liverpool. Porque hay una empresa contratada de neurociencia, contratada por Jürgen Klopp, para que estudie a cada uno de sus jugadores y les van midiendo la electricidad cerebral y cómo funcionan las neuronas en función de las distintas jugadas. Hasta en eso Jürgen Klopp tiene mano y no pierde detalle. Yo me tengo que quedar con Klopp porque la verdad es tremendo. Este mano a mano lo ha ganado el Liverpool, al menos en papel. Por poquito. Por poquito, porque está bastante parejo. Ya veremos qué sucede en la final. Siete a seis el marcador final. Siete a seis. Madre mía. Siete a seis. Ahí está raspando y solamente por Jürgen. Ocho a seis puede ser. Ocho a seis. Ocho a seis. Al final fue ocho, fue ocho. Pues sí, con Jürgen. Mira, menos mal no llegamos a diez, que es hasta donde yo aprendí a contar. Entonces, ocho a seis. Ahí está. Ahí está este mano a mano, lo gana el Liverpool con Ricardo Murguía y Marion Reimers. A ver. La final. La final. El día sábado, once treinta, tiempo del Centro de México, arranca toda nuestra cobertura. Usted vaya preparándose, le pone de fondo, ¿no? Va poniendo a enfriar las chelas, invita a la gente. La carnita. A prender el carbón. A prender el carbón. Ya se va a ver usted bañado y desayunado para ese momento. Y empieza toda la transmisión de TNT Sports. A gusto. A gustito. ¿No? En el Stade de France. Estamos listos, estamos listos. No, qué maravilla. Oye, pero además de aquí al fin de semana tenemos programas. Tenemos muchísimo todavía que platicar. Se están apagando la luz porque se queda con nosotros la Torre Eiffel. Vámonos. Vámonos, vámonos ya. Saludos. Qué linda la Torre. Pásenla bien. BetWarrior.net Entra, juega, demuestra. La Torre Eiffel.net La Torre Eiffel.net La Torre Eiffel.net